La madrugada del 26 al 27 de octubre del año pasado, la mujer de 29 años reserva en el establecimiento, en el restaurante Atrio, para alojarse y pide también que le sirvan la cena, indicando ya que va a venir una segunda persona, un señor a acompañarla. Lógicamente, la persona que le acompaña a la cena, ya pueden imaginarse que es el presunto autor material del robo. Este tiene 47 años, nacionalidad doble, rumana y de Países Bajos, la señorita nacionalidad mexicana, pero se inscribe con pasaporte falso suizo, con carta de identidad falsa suiza. Bueno, lo que hacen es cenar y pedir, como suele ser costumbre en los clientes, ver la extraordinaria bodega que el restaurante Atrio tiene a disposición de los clientes para que lo vean. Ellos bajan y, posteriormente, se suben a la habitación. Todo esto estaba ya pergeñado dentro de su plan previo, porque a la una y media solicitan volver a cenar. ¿Por qué? Pues previsiblemente porque querían tener a su disposición y despistados a todo el personal posible de empleador del establecimiento. A la una y media, a pesar de que les dicen que la cocina está cerrada, insisten y consiguen que se les suba la cena, luego piden el postre y, en un momento determinado, pues él, el ciudadano rumano, baja, se hace con las llaves maestras que les va a permitir acceder a la bodega y, durante todo ese tiempo, pues se lleva las 45 botellas de vino exclusivo y carísimo. Estos habían realizado ya en años anteriores sustracciones de productos muy caros, casi siempre relacionados con vinos o botellas alcohólicas como el whisky. El conjunto valorado de las 45 botellas llega casi al millón 700.000 euros. Evidentemente, se vio enseguida que se trataba de especialistas por la forma en que se había realizado. Ya lo que les he indicado antes, el sistema utilizado, tanto en las distracciones previas como en la forma de sacarlo posteriormente. A las cinco y media de la mañana, en unas bolsas se marchan. Se marchan a pie y se dan cuenta después que hay unas toallas, esto se ha publicado incluso, que hay unas toallas que faltan de la habitación, probablemente las que han utilizado para que en las bolsas las botellas no casquen. Y lleguen a romperse. Música 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 Música